Uno va compartiendo la vida y uno va tratando de hacerles vivir y de aprender a vivir en la presencia de Dios en medio de nosotros. Lo lindo es tratar de acompañar a la gente y ayudarla y para eso hay que conocer un poco la conmovisión, la cultura, lo que vive la gente, lo que realmente uno puede brindarle y necesita. Siempre la misión, ante todo, tiene que tomarse un tiempo para conocer y que lo conozca. En el fondo se trata de compartir una vida y una manera de vivir. Cuando después de unas vivencias de este tipo de compartir surge una pregunta o surge un deseo, ¿por qué usted hace eso? ¿por qué usted está acá? Uno le puede ir diciendo sus motivaciones y esa yo creo que es la mejor catequesis. No ir a llevarle un mensaje que tal vez nada que ver con la gente, sino que de la gente surja un cuestionamiento de por qué uno hace las cosas, entonces transmitirle a uno sus convicciones es lo que uno verdaderamente está viviendo y por sus razones por las cuales está haciendo este tipo de cosas. Un millonero tiene que estar dispuesto a morir en primer lugar, me parece. O sea, a morir a lo suyo y a descubrir las otras. Porque si no estamos dispuestos a morir en nada, no vamos a compartir nada y tal vez nos vamos a perder mucho. Cuando ellos antes del amanecer se levantan y antes de tomar el primer mate tiran el primer mate a la tierra como para agradecerle y que ese primer intento de la vida pueda producir bienestar, pueda producir lo necesario para vivir, es otra manera distinta de cómo cada uno de nosotros tiene relación con Dios. Nosotros en la Biblia tenemos un gran himno de las criaturas en el libro de Daniel. Los sacerdotes lo rezamos todos los domingos, donde todas las plantas, la naturaleza, los animales, la helada, la escarcha, alaben al Señor. Es lo que hacen la gente cuando se levantan a la mañana, mira la naturaleza, mira el sol, mira la montaña, mira los animales y dan gracias a Dios. Es de otra manera. Y uno va descubriendo justamente un profundo sentido religioso que sí nos diferencian las formas, pero en la profundidad en el fondo estamos verdaderamente identificados en muchas cosas. En la zona de Telsen hasta la zona de Sierra Chata, que sería nuestra zona de influencia, tenemos casi 200 kilómetros. De acá hacia el oeste, en las comunidades de Sierra Huancache, hacia el mirador tenemos 230 kilómetros. Hacia el norte tenemos 90 kilómetros, límite con Río Negro. Hacia el sur nos vamos casi hasta la zona del límite del río Chubut, que tenemos 150 kilómetros. Y los pueblos, en Telsen está a 124 kilómetros, Gaste está a 100 kilómetros, Lagunita está a 100 kilómetros, en el Escorial está a 100 kilómetros yendo por el atajo, si no son 140. Y después hay que recorrer los campos, hay que recorrer los pobladores. Ustedes han estado filmando ese arbolito de ahí de Gangal. Alguien lo plantó, y lo plantó al lado de un ranchito que solamente quedan las bases ahí, se han visto los adobes que están ahí al lado. El ranchito desapareció, las cosas desaparecieron, pero el arbolito sigue. Lo han podado, está inclinado, está inclinado por el viento, por la tierra, por la lluvia, pero sigue creciendo. Lo podaron, le he cortado la rama y sigue brotando. Yo creo que ese es el tema. Nosotros no, uno siembra y el otro cosecha. Y yo creo que la misión del misionero es justamente sembrar. Misioneros somos todos en la medida que somos capaces de compartir la vivencia y la experiencia que tenemos de Dios en nuestra vida. Y lo podemos hacer en todos los lugares. Hay muchas personas que nos están ayudando. Hay muchas personas que colaboran con la misión. Y si nosotros nos podemos movilizar de un lado para otro, si podemos conseguir un galpón para un poblador, si podemos ir a buscar a alguien que está enfermo y llevarlo a algún lugar, es porque alguien nos consiguió los medios. Entonces, hay muchas personas anónimas que seguramente están influyendo sin saberlo en lo que nosotros estamos haciendo. Y después, bueno, estamos ahora empeñados en poder llevar adelante, levantar 40 galpones más, 4 centros comunitarios, y todo lo que significa cercos para hacer una mini huerta. Hay muchas personas también que disponen de su tiempo, o parte de su tiempo a lo largo del año, que también se ofrecen para poder venir a concretizar, a ver y hacer algunas obras. Hablamos de los grupos misioneros, hablamos de los grupos de experiencia de trabajo. Cuando una persona de Roca, o de Comodoro, o de Trelego, o de Buenos Aires, nosotros nos enteramos que nos dan los medios para venir acá. O sea, la gente dice, bueno, no estamos solos, alguien piensa en nosotros. Y ese es un signo de que también Dios piensa en ello. Si nosotros nos hemos podido sentar y hemos podido compartir la palabra, y hemos sacado un provecho juntos de compartir el Evangelio, yo creo que ese es un, para mí, un parámetro, un buen resultado. Y después la gran satisfacción es poder, este, bueno, estar cerca de esta gente, que yo creo que cuando Don Bosco soñó la Patagonia, él soñó los pueblos originarios, y vio gente de hace 100 años y gente que no conocía, gente que vivía en esta zona. Y yo creo que cuando uno está en la casa de un poblador, alejado, tomando un mate, compartiendo un asado, charlando de sus problemas, bueno, uno como salesiano ve que está continuando la obra que Don Bosco soñó. Y ojalá que esto no termine, que haya otros todavía que puedan, cuando nosotros no podamos más, o nos manden a otro lado, otras personas, otros hijos de Don Bosco que puedan seguir. Ya sean sacerdotes, ya sean hermanos religiosos, ya sean voluntarios, ya sean cooperadores, ya sean exalumnos, pero que puedan seguir lo que Don Bosco soñó. No me digas que nuestro Padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un Padre así es capaz de abandonarnos.